muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal vamos a continuar en man of midan en el último episodio nos que nos cargamos a conrad e intentaré en esta vez estar un poco más atento al teclado así que nada vamos a continuar donde nos quedamos el barco está maldito solo eso explicaría las mierdas diabólicas que están ocurriendo conservemos la calma y algo de cordura al menos vale espera dónde está conrad lo ha visto alguien nos separamos yo lo he visto bueno fris y yo no es así solo durante un segundo intenté alcanzarlo pero se sumó se esfumó porque no no tiene sentido podría estar herido y grave tu hermano corre tan rápido como habla no me preocupa vale vamos a volver ahora mismo a buscar a mi hermano julia podría estar muriéndose tenemos que hacerlo lo haremos pero aún no qué coño te pasaba antes qué brad se te fue la puta olla en serio casi me matas de qué me estás venga ya no venga es absurdo qué cojones pasa en este barco porque hablando en serio parece que hay algo algo diabólico literalmente diabólico en marcha conservemos la calma y algo de cordura al menos vale lo que he visto es como si estos soldados los cadáveres estuvieran muertos pero revivieron y eso no suena tan descabellado ahora mismo álex no era el único álex de qué hablas había cosas por ahí que tenían su cara la cara de álex era horrible será la forma que tiene tu mente de decirte que te estoy asfixiando sé lo que vi alex esto no puede estar pasando una cosa tal vez pero no tantas locuras es mucha coincidencia aquí está pasando algo raro de que estamos seguros que es lo real yo creo que soy loro no vamos a hablar estoy loca o estamos en un barco fantasma eso iba a decir yo no somos los primeros en ver cosas raras aquí estos guardias estaban acojonados por culpa de algo que vieron en las bodegas vamos a ver qué pasa con este barco que creéis que pasó de verdad aquí vete a saber en el periódico ponía 1947 poder con el oro macho tío venga dónde está el oro macho habéis encontrado el oro nada quizás sea la hora de aceptar que no hay oro ya lo habríamos visto este sitio me da mal rollo es sucio raro apesta y no me gusta todo en este sitio da mal rollo ya sabemos más que antes algo es algo perdemos el tiempo lo que haya que hacer hagámoslo ya es hora de salir de aquí no vamos a ninguna parte sin la tapa hace falta para arrancar espera este barco tendrá una radio si la encontramos y la usamos eso es genial pero aún funciona hay que averiguar cómo subir toda una radio de hace más de 80 años que aún sigue funcionando o sea místico donde se donde los haya vamos hay que salir de este barco nada el conrad ya os digo de el conrad no el el braccio es una persona muy rara o sea es que fijar lo que está ahí como si no pasase nada te haya apoyado en un barco fantasma y no pasa nada en fin sé que parece una locura pero y si dispararon y derribaron el avión desde aquí alguna alguna relación debe tener el el avión que que vimos al principio digo yo que alguna relación y si os fijáis tenía yo creo que a mejor fue alguien que intentó escapar del 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 barco o alguna cosa así no lo sé pero alguna relación debe de tener aquí nos señala algo tenía no pueden no pueden escapar con con los botes obviamente vamos a fijarnos por aquí a ver si es algo que no aquí ni nada o sea me voy a ir subir por ahora no pero estaré atenta No vale, ya está muerto Ey, espérate, la ha soltado Joder, macho Instrucciones de la máscara de gas Asegúrate siempre de que tu máscara está bien puesta Antes de ayudar a otros con las subidas Y de este caso escucha el arma de gas No pierda los nervios, mantén la calma Deben haber transportado Una carga peligrosa Vale, que supongo que serían las cajas Donde supuestamente llevaban los muertos Yo supongo que sería otra cosa ¿Alguna relación tendrá? Vale, aquí viene nada más Nada, ahora hay que continuar por detrás Eh, una ayudita por aquí Quizá podamos subir con esto Súbeme Te aupo Supongo que irán a la sala de telecomunicaciones Pero vamos Ya en su época no funcionaba la radio Dudo yo que funcione ahora Vale, más o no va a haber ahí en arriba No sé si sería Vale, la fleas y esta gente Aquí es Donde antes perseguía a Conrad Puede ser que aquí esté el cuerpo de este hombre Porque quiero que este hombre se quedó por aquí Cuando lo estaba persiguiendo la enfermera sexy muerta Vamos a entrar aquí Vale, está bloqueada Aquí Podemos pasar por aquí No sé No sé no se puede para que hay un cadáver ya para aquí hay otra otro cuadro de esto con las premoniciones no sé si entrar aquí en otra puerta no se han quedado como tiene que haber una radio en este barco tiene que haber una vale la ruta que estaban haciendo algo sospechoso lo llevaban en el barco y como vimos ya en el episodio anterior yo creo que el capitán estaba metido ahí en alguna cosa chunga parece que perdieron el rumbo había mucha nubosidad no sabían dónde estaban vale no sé si me he dejado por aquí un una puerta vale aquí el centro este de operaciones bueno el de la radio donde nos encontramos este marino con cara de... parece que el pobre diablo estiró la pata a mitad de mensaje totalmente meidey demanda de auxilio lanzada contacto por radio intermitente intento de SS en morse mucha tripulación muerta suena desesperado me muero las últimas palabras de tome fue me muero escribiéndola mirad no me jodas esta cosa aún funcione vamos ni de coña los radios no han cambiado mucho en 70 años si hay corriente voy a intentarlo ah funciona es una emisora numérica y vamos a quitar hola eh ¿alguien me escucha? hola vale jode nos tenemos que fácil no? que fácil tío eh vamos a decirle las coordenadas si podéis oírnos estamos en un viejo cagero no creo que sirva de mucho pero 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste por favor venid ya ayudadnos repita repita cambio ah estamos en un carguero como si no hubiese carguero es una emergencia por favor ayuda hola vale la rueda ha cambiado supongo que se hubiese elegido el otro nada se ha ido a la mierda justamente ha durado 80 años y en este momento eh aquí mirad esto llevará a alguna parte quizá podemos restaurar la corriente hay que poner en marcha la radio alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje voy yo por supuesto puedo hacerlo yo debería ir yo hermanito ¿qué pasa? este 10 con diario creo que te mereces un ascenso ¿qué tal hermanote? jajaja ¿de qué estás hablando? te has lanzado al ruedo te has lanzado al ruedo y te has puesto en el punto de mira creo que mezclas metáforas no si es una metralleta jajaja me impresionas de verdad ¿y qué te parece? vamos a dejarlo que lo haga si tú lo dices yo te creo hermano yo también voy ¿qué? yulia no no vas a estar ahí siempre para protegerme puedo con esto en serio vaya vaya si yulia dice que puede sola es que puede caso cerrado vale está cagadísima vamos tú y yo van los dos cagados los dos cagados se lanzan al agujero que conste que si ha muerto no ha sido mi culpa jajaja vale estamos en la cubierta inferior vale estamos bien estamos bien que vamos a hacer tenemos que encontrar el generador si lo ponemos en marcha encenderemos la radio vale esperaremos junto a la radio uff vamos a ir con un mechero con un zipo bueno y con una lámpara después de ti vale pues vamos a continuar deben de ser los niveles inferiores del barco ojalá pudiera sabes disfrutar de esto de que demonios hablas bueno en otra situación este lugar sería el más chulo para explorar del mundo no lo veo para nada dijo la chica que se murió para bucear por un pecio cállate vale este no esta es esta es la enfermería vale vamos a hacer un vistazo a ver si pone algo interesante pero no esto es el caso de gnóstico neurosis leve incapacidad no 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 nada interesante oh dios vale vale si no me equivoco este es el médico del del inicio del vídeo creo del inicio del juego que nos encontramos aquí en la en el armario no tiene pinta de este era el inicio donde aquí estaba el cuadro exactamente del crío a ver si me deja interaccionar vale este es el crío que va a vale para papi vuelve pronto este es el chaval fantasma que nos encontramos de vez en cuando vale vale vamos a seguir aquí no tiene pinta de que haya nada para observar vale aquí hay algo para bajar vale eh ven a ver esto mira aquí abajo la sala de máquinas buen sitio para un generador verdad la escalera está rota la escalera está rota creo que puedo para estás bien sí todo bien vamos baja no 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 el tipo de de motor vale aquí está la niebla esta chunga vamos primero por aquí sabes que echo de menos ropa seca si si para quien no va a activar no vale aquí hay algo eh eh lo encontré menos mal y funciona madre mía lleva 80 años dando vueltas dale al interruptor y volvamos arriba vale volvamos arriba habrá otra forma de subir vale ha vuelto la luz al barco se fue la luz pero ha vuelto ¿nos oís? cambio indique cuál es su situación cambio ayúdennos ahora hay algo en el barco que intenta matarnos cambio hay una operación de la estuación de maestra ¿en qué tipo de barco se encuentra? cambio estamos en un carguero abandonado viejo y enorme la lluvia está encaminada vamos vamos funciona yo supongo que al final la ayuda vendrá lo único que pues aquí quedará a lo mejor uno o dos vivos como mucho vale pues vamos por aquí por esto la niebla mira esto mira esto el recirculador los pescadores lo habrán traído desde yuk ¿crees que funciona? no yo creo que le ha traído él parece que aún aguanta el tipo le ha traído dos minutos bueno realmente cargamos con él pesa mucho solo nos retrasaría este hombre ya lo digo oculta vamos a pillarnos la mitad del barco se ha hundido podría salvarnos tal vez a lo mejor no es la mejor idea llevárnoslo pero bueno vale este que está muerto ya tío está viendo a su hermano muerto no dios 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 no deberíamos deberíamos irlo a lo yo sé ce que te hacé de hacer de quoi que pare el sol te voy a tuer ¿eh? me si moi que me tué tué moi seulement où es que te ador he perdido la net por quoi no je t'en prie no shit viste que se ha vuelto loco macho férte la gueule de merde tu di n'importe quoi tout ce que tu has conté c'est les c*** alors férte la gueule de merde se lo va a cargar oi como se lo va a cargar ¡Esta mentira! ¡Esta mentira! ¡Qué mierda! Vale, vamos por uno. Ay, mira, aquí tienen esto. Hay que pasar y cogerlo. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué fostia! Madre mía Por los pelos, macho Vale, pues vamos a pillarnos esto Y nos largamos, macho Espera Será mejor no acercarse Ya Vale, yo quiero pillarme esto No me deja, tío El... Macho, si está aquí el... ¡Mierda! ¿Qué quieren? Vamos a pillarnos esto, tío Si hemos entrado aquí para pillarnos... Madre mía Si yo quiero coger el trozo de este, tío La transmisión para el... No lo han pillado O sea, no lo han pillado si realmente... Claro, ya lo tienen en la mano, obviamente, macho No tenéis donde esconderos Mierdencillas Pero no me daba la opción de cogerlo ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme de lado? ¡No! Ok, está Vale Si no conseguís todo el oro Me abandonáis aquí Para morir Pero soy el capitán Yo estoy armado Y soy yo quien dice Quien se marcha O se queda Lo tenemos muy cerca ¿Se te ha ocurrido algo? Eh... Bueno, se ha arreglado, ¿no? Es aliezado movernos Esperemos el momento ideal Vale, otra vez Pues yo creo que habrá que salir corriendo A lo mejor Hostia, no se ha pillado, macho ¡Ey! Guay, va con la máquina esta, macho Solamente no la tengo que haber pillado ¡Tierra, joder! ¡Tierra! Estamos a salvo Por favor, dime que sí Sí, claro Las puertas están diseñadas Las puertas están diseñadas Para conseguir... Todo ¡Todo! ¡Oh! ¡Una sorpresa! No os mováis Diceos Un cura a cambiar ahora ¡Volveos! Vale, el otro pirata, macho ¡Despacio! ¡Despacio! ¿Vale? ¿Bien? No cambiéis ¡Nada! ¡Malos arriba! ¡Despacio! ¡No, no! ¡No, así no! ¡He dicho que no cambiéis! Solo Baja el arma No das ninguna tontería ¿Creéis que quería herir a alguien? Es que acaso tenía elección La tenéis dentro ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos en la tierra! ¡No hay ninguna niebla! ¿Qué? ¡No hay ninguna niebla! ¡No la niebla! ¡No la respiréis! ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace... que... resuciten cosas que no deberían estar vivas La tenemos dentro Está dentro de nosotros Por favor, tranquilízate ¡Para! ¡Bara! Está inundo de nosotros ¡Baja el arma! ¡Ya! ¿Por qué haces eso? Decidme lo que tengo que hacer ¿Habéis inspirado la niebla? ¿Qué está pasando? ¡Puedo sentirlo! ¿Le hicimos el rollo, tío? ¿No hay ninguna niebla? ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡No hay niebla! ¡Hostia! ¡Se la ha cargado, macho, tío! ¡Uf! ¡Qué horror, tío! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Geomal, macho! ¡No hemos cargado! ¡A Julia, tío! Qué putada, tío, no sé Qué chungo, tío Pero supongo que esto ya, tío Según las elecciones que hagamos Yo qué coño sabía Lo hemos puesto un poco paranoica, tal vez Dijéndole que no había niebla, pero bueno Ya te digo, de aquí se va a escapar como mucho uno Atenta a la radio ¿Por qué? Voy al siguiente nivel, puede que haya algo de equipo que nos sirva No iré lejos, quédate junto a la radio Se ha quedado sin esposa este hombre Y con el tío del mazo, tío Estaba por ahí dando vueltas, macho ¡Hala, otra vez! ¡Hala, tío, macho! ¡Ah! 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 La cosa es que no sé si el juego de mirar antes Si nos cargamos a todos Pero ya os digo, la muerte de Julia realmente Supongo ahora sí con las elecciones Tal vez a lo mejor si le hubiese dado a lo otro A lo mejor hubiese pasado lo mismo también Debe ser el ruido que oímos No, ¿qué ha sido eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa ¡Aquí! Ha tenido que pasar por aquí ¡Oh, mierda! ¡Mira, eso! Ahí está Se ha vuelto loco, macho ¡Tú crees que podemos cruzar! ¡Claro! ¡Buah! Aquí se cae otro, macho ¡Joder, macho! He fallado de nuevo, tío No estoy atento al puto teclao, macho Bueno, bueno Sobrevive de momento Ahora el otro salto que le voy a cargar ¡Hala! Aquí se me van a morir los dos, macho ¡Joder! No, ven, yo creo que realmente es tanto predestinado a morir No, no, no Da igual las teclas, yo creo Porque aquí, por ejemplo, nos hemos cagado dos veces Y no se ha muerto, macho Nah, y este yo creo que directamente ya La ha palmado ¡Hostia puta! No voy a poder saltar, Alex Tendré que buscar otra forma No voy a poder saltar por mi culpa, vamos Pues nada, aquí nos dividimos Menos mal que no No se ha fiado de mí, básicamente No voy a poder saltar porque El que nos está manejando es un banco Y este tío la ha palmado por aquí Aquí hay algo Capitán Harold Fisher Desde inteligencia han indicado que el sargento Jones y cinco miembros de su pelotón Han desaparecido durante una misión de reconocimiento en la planta de ocupación de agua Nuestro hombre, desplegados, han sido incapaces de encontrar con ellos Bla, 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 bla El objetivo principal está claro Pero el segundo objetivo es regresar a Jones, el hombre y traerlo de vuelta Manténganse alerta y seguro En todo momento el país está con ustedes Vale, nada Vale, aquí este hombre la ha palmado Se le está comiendo una rata, creo Joder, qué rápido Estas ratas hacen alambre, eh Mierda No han tardado ni dos minutos en comérselo, macho Bueno, pues que pille esa mierda y ya nos vamos, tío Que por cierto, me equivoqué yo en mi... A ver, quita ratita Una menos Venga, vamos Hostia, macho, que nos muerde Uf, con los pelos, tío Joder Ah, tío Yo creo que esta gente ya en el barco no se va a poder ir Madre mía, macho Nos estoy condenando a muerte a todos, macho Que por cierto, me equivoqué en mi predilección de que... De que los negros mueren antes en la película de terror Se han muerto los dos blanquitos antes ¿Qué es esto, tío? Se han quedado acojonado, pero le he dado Hostia, puta, tío ¿Qué coño es esto? No, no, tío Madre mía Esto yo creo que es lo que llevaban en... Claro, me daban la posibilidad de suicidarlo, macho O era una alucinación posiblemente, yo que sé, macho Yo creo que esto es lo que llevaban los ataúdes, llevaban estas mierdas, tío Hostia, se ha cargado la otra, tío ¿Qué dices? Estaba alucinando, macho Nos tenemos que haber atacado a nosotros en ese caso Qué flipe, tío Estoy flipando Nos estamos cargando involuntariamente a la gente, macho Pues nada, ya no tienen esto y se está cargando ¿Qué nos queda, macho? Quedan los hermanos Fíjate que yo pensaba que la capitana era la que iba a sobrevivir, pero... Qué flipe, tío Estoy flipando Nada, nos quedan solo los hermanos, macho O sea, que puede ser que el juego acabe ya Puede ser que el juego fuese más largo Pero nos hemos cargado a todos, madriamente Y yo supongo que estos dos esperarán a la hora que venga el avión Ese que viene a rescatarlo, o el barco, o lo que sea, macho, pero... No vamos a ninguna parte con el Duke Estamos atrapados Qué forma de morir Vale, pues ahí viene ya... Igualmente yo creo que si nos hubiésemos apuñalados nosotros Pues hubiese vivido la capitana y hubiese... Hubiese muerto, vale Puedo confirmar que el objetivo es un crucero militar reformado tal y como se dijo Madre mía, no son más que unos críos Repito, solo son unos críos Vamos allá No sonidos No sonidos No sonidos No sonidos Ah Pues nada, macho A ver, yo sé que el juego era corto, pero no me esperaba que fuese tan corto No lo entiendes, no tienes ni idea de lo que se montó ahí Es que fue un puto descontrol Tenía que haber estado cuando murió Podría haber hecho algo, podría haber sido yo Es que ahí había cosas que no deberían estar vivas, ¿sabes? Cosas que te hacen perder la cabeza ¿Ibamos a casarnos? Había dicho que sí Vale, pues estos son los que nos hemos cargado, macho Ya os digo, a esta yo creo que si no hubiésemos atacado al bicho de dos cabezas Que realmente era esta Y no hubiésemos apuñalado a nosotros Pues hubiese básicamente muerto Hubiese muerto básicamente Alex Así que nada, ya os digo Yo sabía que este juego era cortillo Y realmente me venía bien yo creo para Para subirlo al canal La cosa es que ya os digo, no sabía que era tan cortillo Ya está, fin de la partida Se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte la próxima vez ¿No es un final muy feliz? O quizás sí Depende de que se considere feliz ¿Y la tapa del distribuidor? Puff Qué mala suerte Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa, en estado de pánico Con el corazón y no con la cabeza O viceversa A menudo esas decisiones Tardarán en revelar sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Es Inevitable Vale, pues al parecer a esta gente Lo han metido Lo han metido preso O alguna cosa, macho ¿Pero qué pasa, tío? Vale, pues aquí vamos a dejar el vídeo Ya os digo Dentro de un par de meses Sacan Little Hope Y yo muy posiblemente lo traiga Intentaré practicar con el teclado Para no cargarnos a la mitad de los personajes Pero bueno, nada Espero que os haya gustado Este juego Y nos vamos viendo en próximos juegos Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!